la asociación nacional de actores anda dio a conocer que el actor fernando almada falleció hasta el 1 es 30 de octubre a los 94 años edad a través de su cuenta de excel la asociación nacional de actores dio a conocer la lamentable noticia además envió sus condolencias a familiares amigos de fernando almada quien fue fernando almada fernando almada nació en guatabampo sonora el 26 de febrero de 1931 desde muy pequeño tuvo una aparición en las pantallas junto a su hermano mario manolo fabregas y otros niños en la cinta madre querida 1935 debutó formalmente como actor en el correo de norte director sacarías gómez urquiza 1960 posteriormente en nido de águilas del director vicente orona de 1963 crisol director alberto mariscal 1965 todo por nada director alberto mariscal 1968 donde hizo su primer argumento después en los desalmados director rubén galindo 1970 debieron ahorcarlo antes el director rubén galindo 1973 el hechizo del pantano director fernando almada 1975 donde fue director estudiaba ingeniería en el instituto politécnico nacional ipn cuando comenzó a incursionar en el cine en un principio quería cantar pero la vida lo llevó a incursionar en el cine cuando estudiaba canto y vocalización su maestría de nombre consuelo de guzmán le aconsejó dedicarse a la ópera durante la década de los 90 fue uno de los actores más constantes en la producción de video homes tras tomar algunas clases de canto y vocalización participó en milagros de san martín de porres y en los quinetes de la bruja junto a su hermano mario cabe destacar que fernando almada participó como productor fue miembro activo del sindicato de actores fernando almada también se alejó del mundo del cine desde hace muchos años incluso en el 2016 cuando falleció su hermano no quiso dar ninguna declaración al respecto la última foto que se tiene de él es es junto a isela vega en el 2020 ah 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 ah